Aún recuerdo tu cuerpo a mi lado casi desfallece Aún recuerdo tus ojos azules aquel amanecer Siento tus manos quemando mi espalda Es que tus besos mi recuerdo asaltan más Trato de entender que ya no puede ser Aún recuerdo la noche en la playa y solo tú y yo Aún recuerdo la música suave que nos acompañó Siento en la noche tu voz que me llama Este pasión que se inunda mi cama Quiero volver a aquella madrugada que nos enloqueció Luego sucede que las cosas buenas llegan solo una vez Una caricia tenerte a mi lado ver el amanecer No es necesario forzar las acciones Nada detiene al destino en su hacer Es que tu chance en la vida te llegará una vez Una caricia tenerte a mi lado ver el amanecer No es necesario forzar las acciones No es necesario forzar las acciones Nada detiene al destino en su hacer Es que tu chance en la vida te llegará una vez Te llegará una vez No, 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 no Si es que te llegan Aprovechalo esta vez Aprovechalo esta vez ¿Qué vas a hacer si lo tuyo no llega? Si el destino te lo niega Si te llega Aprovechalo esta vez Aprovechalo esta vez Oye, te aconsejo, no lo pienses mamita Aprovecha tu oportunidad Aprovechalo esta vez Aprovechalo esta vez Si tú quieres vivir, pues tendrás que sufrir, oye Yo te digo la verdad ¡Llega! Canta conmigo mi coro bonito y chévere Aprovechalo esta vez Cántalo bien, canta al derecho y a re Aprovechalo esta vez La oportunidad la pita calva, decígame a huelar Aprovechalo esta vez Si no te pone pa' lo tuyo Viene otro y se te cuela Aprovechalo esta vez 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 No, 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 no pierdas tu chance, chévere Aprovechalo esta vez Oye, te canto mi coro Repite lo digo la pita calva, decígame a huelar Aprovechalo esta vez